Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Japón no debe perjudicar la paz y la estabilidad del mar de China meridional, ni permitir que sus fuerzas de derecha alimenten a las siguientes generaciones con un punto de vista histórico equivocado. Hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre el plan de Japón de enviar un buque de guerra para realizar ejercicios militares en la zona marítima. La ONU reconoció el acuerdo de paz en Colombia gracias al cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP. Sin embargo, indicó que aún existe preocupación por los ataques contra líderes y defensores de derechos humanos, por lo que pidió más esfuerzos al gobierno para disminuir las víctimas de la violencia y permitir el trabajo de la organización en el país. En un comunicado, Human Rights Watch criticó los recortes presupuestarios a los organismos de ayuda internacional propuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pidió además al Congreso que continúe financiando a las Naciones Unidas, ya que de lo contrario se podría poner en riesgo el sistema internacional de protección a los derechos humanos. Hospitales de Erbil, en Irak, continúan recibiendo a los residentes heridos de la ciudad de Mosul, mientras los enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes y el Estado Islámico recrudecen. Actualmente, hasta 600.000 civiles han sido sitiados con los militantes dentro de la ciudad.